Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que hemos pedido o imaginado. Año de cielos abiertos, de bendición y de multiplicación. Lo viejo quedó atrás y aquí Dios hace todo nuevo. En este 2019 yo declaro una palabra de alumbramiento. Este es el año en donde tus ojos se van a abrir. Quiero decirte que en el año 2019 hay visiones, hay sueños, hay deseos. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que esos planes que Dios tiene para ustedes se van a cumplir. Viene un viento desde el cielo mismo, desde el trono de Dios que va a soplar a tu vida toda bendición de lo alto. Porque el deseo de Dios es bendecirte de una manera especial. Yo vengo a declarar sobre tu vida que todo lo que estaba muerto resucita. El diseño original que Dios hizo para con el hombre es un diseño de bendición. Va a ser un año donde Dios quiere que te mantengas expectante porque Dios hará cosas grandes en tu vida. Este es el año de tu celebración. Él va a estar con usted donde quiera que usted vaya. Lo mejor de Dios viene para tu vida y el viento de Dios arrojará fuera todo temor y arrojará fuera toda mala noticia. Todas las promesas, todo lo que Dios prometió, todo lo que fue profetizado por años, por meses, por semanas. En este 2019 vas a dar a luz proféticamente. Así que espera y anticipa lo mejor de Dios en este 2019 para ti. Así que prepárate porque es el año de avance para ti y toda tu familia. Usted debe confiar y esperar que Dios siempre esté de su lado porque Él lo promete en su palabra. 2019, de seguro, es tu año.